Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su programa Aroma a Negocios. Hoy compartiendo con Elisa. Elisa, ¿cómo estás? Muy bien. Y como siempre, mi sonrisa picara porque aquí mi amiga Thais no tiene ni idea de qué vamos a hacer. Pero te voy a dejar ahí con la duda porque tenemos saludos. A ver, muéstranos los saludos. A ver, los saludos. Comenta Fania Acevedo Tapia que nos manda una bendecida tarde. Muchísimas gracias. También le deseamos muchas bendiciones. Gracias por vernos semana a semana y ya es parte de nuestra queridísima audiencia. También Pedro Jiménez Díaz nos manda una feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Feliz tarde para ti también. Uriel Suárez Rodríguez. Hola, Uriel. Qué gusto que nos estás viendo. Nos manda un saludo a todas y también te mandamos un fuerte abrazo y gracias por sintonizarnos. Te vamos a ver los jueves ahí en Tien Talk Legal. Gracias, Uriel. Y Ana Martínez dice, feliz tarde. Saludos a la maestra Yaret. Yaret te mandan saludos. Ella está aquí en el estudio. Ya dijo que saludos también. Taís y a mí. También te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu cariño y por sintonizarnos cada semana. Y bueno, lista para hoy. Vamos a ver con qué nos trae Lisa esta tarde. Qué sorpresa nos trae Lisa esta tarde. Bueno, pues resulta que hay un rol que hemos hecho las madres. Ajá. Por siempre de los siempre. Así es. Y es la mediación. Quiero que te transportes a cuando tus hijos, a cuando Joan y Rafita estaban chiquitos. E imaginemos, miren qué traigo aquí. Te voy pasando. Unos legos. ¿Ellos jugaron con legos? Sí. Tenían una bolsa enorme de legos. Ah, y luego cuando uno sale pisando estas cosas, qué dolor, ¿verdad? Bueno, pues resulta que para los que no saben, tengo una niña de tres años y a ella le encanta jugar con legos. Ah, muy bien. Pero resulta que, pues, digamos que llegan sus primitos, ¿no? Todos nos encanta jugar con los primos. Y digamos que ellos quieren construir una torre. Ok. Ok. Los primos. Quieren construir una torre, pero cuando uno pone una ficha, la otra dice, ay no, esa no, la quita y pone el otro. Y comienza ahí... A ver un conflicto. Un conflicto. Porque unos quieren una cosa y otros quieren otra. Porque eso es un conflicto, ¿verdad? Unos quieren la ficha rosa, pero el otro, porque es niño, quiere la ficha azul y así sucesivamente. Y de repente uno quiere una torre así doble y otro la quiere sencilla. Individual, entonces hay un conflicto. ¿Cómo interviene una mamá, una abuelita, una tía, el hermano mayor? ¿Cómo intervendría aquí para mediar? Bien, en mi experiencia he aprendido, fíjate que lo que te voy a decir, las mamás que me están escuchando me van a dar la razón, hay situaciones en las que uno ni se mete. Ah, sí, que ellos aprendan ahí. Que ellos hagan, bueno, hagan sus torres dobles, triples o individuales. Porque si nos metemos en todo, va a haber problemas. Pero hay situaciones en las que incluso intervenimos antes de que se presente el conflicto. Claro. Y entonces nosotras, si ya la situación está presente, nosotras lo que hacemos es un conjunto de normas basadas en principios, los principios que tengo en la casa, para que ellos no se maltraten. Por ejemplo, pueden tener sus diferencias, mantengan un espacio para uno, un espacio para el otro. Si hay 40 piezas de Lego, 20 son para uno, 20 son para el otro. Van a hacer lo que quieran, sin golpearse, sin tirarse, van a tener un espacio de tiempo. O podemos hacer quizá que uno tenga las 40 piezas por media hora y luego el otro tiene las 40 piezas por media hora. O sea, que van a haber diferentes formas. Nosotros estamos viendo ahorita una materia que se llama investigación de las operaciones. Y en el tema de toma de decisiones, estamos mediando. Porque todos son decisiones. Entonces, para resolver un conflicto como media hora, nosotros tenemos también que tomar una decisión. Y quien quiere solucionar el conflicto, decir, bueno, voy a tomar esta parte o quiero hacerlo de esta otra. Algo muy importante que acabas de mencionar es esa serie de lineamientos que deben de seguir el proceso. Y finalmente, que ambas partes queden felices. Así es. Que ambas partes queden satisfechas con la decisión que se tomó. Hay diferentes tipos de mediación. Es algo que hacemos día a día. Sin embargo, en situaciones más delicadas, qué mejor que los profesionales. Así es. Y qué carreras son las que pueden ayudarnos o más bien qué disciplinas, porque no carreras. En la sección anterior estaban mencionando que tanto el gobierno como instituciones privadas están promoviendo la mediación. Pero, ¿cómo qué disciplinas pueden intervenir? En principio, la disciplina con más experticia, con más conocimiento, es la que estudia las leyes, los licenciados en Derecho. Los que ponen las normas. Ellos son los que ponen las normas, los que nos dan a conocer las normas, los que están pendientes de la revisión de las normas. Y su aplicación, tanto para organizaciones privadas, públicas, con o sin fines de lucro, es muy importante. Sin embargo, mencionábamos también en el segmento anterior, Elisa, que en buena hora el Estado mexicano ha permitido que se certifiquen con otras profesiones, diversos profesionales, para que ellos también sean agentes en la mediación. Y eso nos parece fabuloso, porque imagínate, tú estudiaste comunicación. Si tú tuvieses la oportunidad de estudiar mediación, imagínate la apertura y el conocimiento que tú llevarías ante una situación en que hubiese problemas de comunicación. Yo estudié contaduría y administración, no estudié leyes, pero si aprendo de mediación, quizá en mis organizaciones, o independientemente en cualquier otra organización, yo pudiera fungir como mediador y aplicar lo que sé, mi experiencia. Eso me parece que, o sea, yo estoy tan feliz con las leyes, yo creo que esa es como mi tercera profesión, de corazón. Porque me parece muy bonito que tengan esa apertura. Eso es, el simple hecho de que lo hagan, eso me da felicidad, que podamos compartir con los abogados ese conocimiento para mejorar a las organizaciones. Le voy a decir a la maestra Rocío que de una vez vaya llenando tus solicitudes. Ella ya sabe, yo a la maestra Rocío se lo dije una vez y ella dice, serás bienvenida, pero imagínese, cuando terminen de hacer las otras cosas que estoy haciendo. Pero es una facultad importantísima y aquí en Montemorelos, qué importante que tengamos nosotros la disponibilidad de que nuestros muchachos estudien leyes y puedan aprender de mediación. Y que incluso con nuestra facultad interdisciplinaria no solamente nos vemos enriquecidos con la carrera de derechos, sino que contaduría y administración y negocios internacionales conviven y eso enriquece. Como tú dices, las múltiples disciplinas enriquecen todo el proceso. Sí, para muestra un botón, no nos estamos saliendo del tema, sino es lo importante de la mediación, para muestra un botón tú eres maestra en nuestra facultad. Y qué importante que tu profesión tiene que ver con la comunicación, con la forma de comunicarnos y tú de esa forma transmites a los estudiantes tu conocimiento. Entonces, vamos creciendo, vamos creciendo. La mediación creo que es un recurso bien interesante que en las organizaciones se ha presentado para ayudar a desenredar esos nudos que se presentaban y que al final redundaban en un problema. Fíjate que a mí me gusta ver que desde el punto de vista familiar tú puedes, así como pones este ejemplo tan sencillo de los legos, solucionar un problema entre familias, entre vecinos. Busca un mediador, busca un mediador y lo solucionas. Y bueno, ya en la siguiente sección se va a profundizar el tema, que por favor hagan sus preguntas, vayan formulándolas, que con gusto la maestra Rocío va a responderles. Ella va a estar aquí en el siguiente segmento, ella tiene una especialidad en mediación, así que quién mejor que ella para responder sus preguntas. Y tenemos más saludos. Sí, para antes de... Sí, Miriam González está viendo nuestro programa, que le resulta interesante y nos manda saludos y bendiciones para todas, en especial para la LIC Rocío. Muchísimas gracias. La profe LIC se trajo su fan. Sí, 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 aquí está escuchando los saludos. Muchísimas gracias. Giovanna Garza nos manda saludos desde casa. Giovanna, gracias por vernos. Te queremos mucho también, es parte de nuestro equipo de... Tenemos algunas personas que nos las vamos a traer cuando se pueda para hacer un programa con ellos. Tenemos aquí equipo de miércoles tras miércoles, nos ven, ¿no? Y están ahí sintonizándonos. Y Berta Alicia Rodríguez también nos manda saludos y siempre es un gusto verlas, es un gusto tenerlas con nosotros. ¿Con qué nos quedamos en esta sección? Este es el momento que más me gusta de esta sección y es entrelazar nuestro programa con la Biblia. Hacer una intersección entre la fe en lo que nosotros creemos y la realidad de las leyes o los negocios. Me gusta este versículo de Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sabes que cuando pensaba en este versículo, Elisa, pensaba en lo siguiente. Los principios de la mediación que hemos mencionado acá son tres. La confidencialidad, la voluntariedad y la imparcialidad. Y creo que Dios cumple también estos tres principios. Cuando oramos, cuando vamos a Él, Él guarda en secreto nuestras oraciones. No las anda divulgando. Él puede perdonarnos, ayudarnos en secreto. Es imparcial porque no tiene un hijo preferido y otro no. A todos nos ama por igual. Y por supuesto, Él requiere de nuestra voluntad. Si nosotros no deseamos buscar a Dios como nuestro mediador, pues Él no puede hacer nada por nosotros. Así que aprendiendo de mediación, aprendiendo que Jesús es nuestro mediador, nosotros vamos a generar mejores climas laborales y mejores organizaciones, una mejor sociedad. Lo que quiere este programa. Claro que sí. Y recordemos que están aquí en Aroma a Negocios y estamos muy felices de que están viéndonos. Y no se vayan después de este corte comercial. Sigue la entrevista con la experta. Esto es Aroma a Negocios.